Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro Cervillán. Yo vengo a presentar la nueva unidad que tenemos en el departamento de ocasión. Se trata de un Smart Fortune 52 MHD, gasolina de cambio automático con el acabado PASIO. Como podemos ver, color plata, con el tridio también color plata, llantas de aleación de 15 pulgadas, en el interior podemos ver el acabado PASIO, la superficie de tela roja, los elevalunas eléctricos, cambio automático y secuencial, radio con puerto USB y MP3, aire acondicionado y techo panorámico. Y el maletero, un cubre de equipaje. Bueno, esta unidad está matriculada en mayo de 2011, tiene 38.400 kilómetros y si estéis interesados y queréis recibir más información al respecto, podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web o llamándonos a 966-667-4400. Muchas gracias.